Muchísimas gracias a todos ustedes, ya saben que aquí tenemos la música y el ambiente que ponen a ustedes, así que saben que el ambiente depende de ustedes, sigan compadre Y échale con papá, bolitos, un saludo para todos ustedes, esperamos que lo estén pasando, bolitos, chévere Y ya saben, dicen Si no te han enamorado, ¿por qué otros te olvidan? No te han enamorado, ¿por qué otros te olvidan? Si no te han enamorado, ¿por qué otros te olvidan? No te han enamorado, ¿por qué otros te olvidan? Y te voy a ser sincero, no me olvido, más quiero verte de mí la chiquilina No quiero verte, calerosa, mis ojos son hermosas De la vida que yo me quiero, que lo vayas a morir de ver Te voy a dar el dedo, me abraza tus manos, te iré de ser, te amo de ser De aquella morada, de gracia final, ser uno solo a tu hijo Te voy a dar el dedo, me abraza tu cuerpo, te iré de ser, te amo sincero De aquella morada, de gracia final, ser uno solo a tu hijo De aquella morada, de gracia final, ser uno solo a tu hijo